Para que no se crucen los micrófonos. Bien, en este momento ya comenzó a grabar. Vamos a habilitar un controlador para mostrar a los usuarios en nuestro sistema. ¿Sale? Y entonces para esto tenemos que hacer unas configuraciones. Aquí en nuestro proyecto nos vamos a ir a la carpeta de vistas. Aquí, ¿sale? Y tenemos todas estas. O sea, yo tengo la de vehículos que es con la que estoy trabajando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo folder o nueva carpeta que se llame usuarios. Y una vez que tengo esta carpeta de usuarios, voy a copiarme la estructura del de vehículos. Este, ¿sale? Me copio todo este código. Le doy control C. Me voy a usuarios. Le doy clic aquí en nuevo archivo. Y pongo index.blade.php. ¿Ok? Entonces, pego el código fuente. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es crearme un controlador. Para el controlador me voy aquí a la carpeta HTTP. Me voy aquí a la carpeta de controllers. Y tengo el de vehículo controller. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono todo. Lo copio. Le doy clic derecho aquí en controllers. New file. Y me creo un archivo que se llame usercontroller.php. ¿Sale? Aquí quedó. Pego el código fuente. Y ya está. De todo esto, solamente voy a ocupar en este momento la vista index. No necesito los demás todavía. O sea, lo vamos a ir haciendo, pero más adelante. Lo único que necesito ahora es mostrar una vista para mostrar mis usuarios en una tabla. Ahora, ¿cuál es el modelo que voy a tomar? Si quiero mostrar usuarios, no puedo utilizar el de vehículos porque no tengo vehículos aquí. ¿Sale? Si no tengo usuarios. Y los usuarios están en el modelo de usuario. Este. ¿Sale? Entonces, cambio aquí de vehículo a user. Que está haciendo referencia aquí a este. ¿Sale? Ahora, entonces, me regreso aquí. Y entonces, aquí voy a cambiar este nombre que dice vehículo controller a user controller. Para que ya tenga yo una correspondencia ahí de archivos. Listo. Ahora ya quedó. Y en lugar de, no sé, de requerir vehículos, voy a requerir los registros de mis usuarios. Que tiene que ver aquí con el modelo que se llama user. Y entonces, voy a tener que crearme una carpeta que se llama users. Que ya la tengo acá. Esta que acabo de crear. Y que tengo aquí un archivo que se llama index.blade. Entonces, ya está. Users.index. Que corresponde a users.index. Y que le voy a pasar de manera compacta. O, perdón, de manera compactada. La variable users. Para que yo pueda mostrar a mis usuarios dentro de esa vista. Recuerden, jóvenes. Una vez que damos de alta el controlador. ¿Qué es lo que sigue? Pues, dar de alta la ruta respectiva. En el archivo de rutas. Que es aquí en la carpeta routes. Web. ¿Sale? Y entonces, como estoy hablando de un controlador de tipo resource. Voy a meter mi ruta aquí. Users. Para que corresponda con mi controlador useController. Entonces, en la parte superior. Aquí. Donde están estos dos controladores. Voy a agregar el de userController. ¿Sale? Ahí está. Controllers. Y ahora tengo que ver cómo se llama este controlador. Que es el de userController. Este de acá. Sale. Entonces, me paso aquí. Y ahí está. Ya me lo detecta automáticamente. Y tengo que agregar aquí. El nombre de mi controlador. UserController. Class. Y agregamos una coma al final. Para que ya me reconozca los demás. Las demás rutas. Ahora lo que voy a hacer. Es que en lugar de colocar aquí vehículos. Pongo users. Y tiene que aparecer algo así. Vean que ya está reconociendo la vista. Pero hay un detalle. No me reconoce la variable. Porque yo estoy recorriendo un arreglo. Que se llama vehículos. Y lo que estoy pasando. Son usuarios. Aquí. ¿Sale? Entonces me voy al archivo index.blade.php. Ese. Y cambio la variable. Aquí. Dice vehículos. La cambio por la variable que traigo desde el controlador. Y aquí algo muy importante, jóvenes. Estuve revisando ahí con los que entregaron su actividad. Este. Algunos si tenían un detalle. Porque estaban pasando una variable en singular. Y la recorrían con una en plural. Aquí es lo contrario. Tienes el arreglo en plural. Por ejemplo. Usuarios. Y la vas a recorrer con una variable que se llame usuario. ¿Sale? ¿Bien? Plural. Singular. Va así de esa manera. ¿Va? Y entonces ya lo tenemos acá. Ahora. ¿Qué datos son los que yo puedo poner? Bueno. Tengo usuarios. Y los usuarios según el modelo que está por aquí. Aquí. El user. Tiene un nombre. Tiene un correo electrónico. Una contraseña. ¿Sale? Entonces en mi caso. ¿Qué es lo que puedo poner? Puedo poner el nombre. Y el correo electrónico. La contraseña no. O si la podemos poner. Pero de forma hasheada. Para que no les vayan a robar su identidad. O al menos sus datos allí. Aquí voy a poner nombre. Que viene de usuario. ¿Sale? Y quito esto. Esto de aquí. Y después pongo por ejemplo aquí. El correo electrónico. ¿Sale? Y pongo usuario. Y aquí email. Quitamos esta línea. Vean que aquí tiene. Tres. Pues tiene tres. Tres elementos. Entonces puedo agregar una más. Aquí que se llame ID. Después el nombre. Y después el email. Y podemos agregar otra columna más. Que sea la de. La de. ¿Cómo se llama? La de acciones. Que la vamos a ver más adelante todavía. ¿Sale? Listo. Quitamos esto de acá. Aquí va a recorrer. O va a obtener el ID. ID del usuario. Perfecto. Ya está. Guardamos los cambios. Vamos a. Aquí a la página. Ahora me dice que el vehículo no está siendo. No está definido. Cuando aparezca esto jóvenes. Recuerden. Les he comentado que. Hay que ir aquí a este panel lateral. Y aquí les dice dónde está el error. Aquí me está indicando que es en la 52 del public index.php. Pero ahí no puedo ir a ese archivo. Porque pues no tengo. ¿Cómo les puedo decir? Este es un archivo del sistema. ¿Sale? Pero sí me está diciendo que en la línea 54. Aquí. En index.blade. De la carpeta de usuarios. Tengo una variable que se llama vehículo. Aquí. ¿Sale? Entonces tengo que ir a este. A esta línea. De mi código fuente. En el archivo index. 54. Aquí está. Y entonces estoy. Yendo hacia vehículos.show. Y tiene que ser users. Y aquí es user. Bien. Y aquí es user. User. Parece ser que ya está. Actualizamos nuestra página. Ahora tenemos otra. Que dice vehículos. Y después vehículos otra vez. Tenemos que verificar en qué parte está esto. Está aquí en la 113. Del index.blade.php Entonces. Tengo que ir otra vez. Al código fuente. E irme hasta la 113. Por aquí. Aquí está. ¿Sale? Vean que aquí en este caso. Parece ser que lo pegué dos veces. Entonces tengo que quitar esto. Sí. Fueron dos veces. Tengo el content. Y otra vez el content. Se pasó esta cosa. Y finalizamos aquí. ¿Sale? Modificamos. Y listo. Y listo. Aquí ya tengo a mi usuario. Que se llama Edgar. ¿Sale? Si queremos agregar más usuarios. Recuerden que podemos utilizar el Tinker. Y ya tiene aplicado también el Data Table. ¿Sale? Si queremos generar el Tinker. Recuerden que debemos ir a la sección de base de datos. Irnos aquí a factorías. Y por ejemplo aquí ya está funcionando la factoría de User. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que para agregar más datos. Simplemente ejecutamos aquí en la terminal del Visual Studio Code. ¿Sí? PHP Artisan. Tinker. Y una vez que ya lo aplicamos. Aparece la shell. La shell respectiva. Y tenemos que colocar el nombre de nuestro modelo. Que se llama User. ¿Sale? Este de aquí. Y una vez que ponemos el nombre del modelo. Invocamos el. La factoría. Le decimos cuántos. Registros queremos. Por ejemplo yo quiero mil. Mil usuarios. Y después invocamos a la función crear. Presionamos enter. Ahí me da unas advertencias. Pero una vez que ya queda eso. Entonces comienza a crear. A los usuarios. Aquí ya los está creando. ¿Sale? Ya los creo. Voy acá. Vean que se está paginando de 10 registros. Si actualizo la pantalla. Van a ver que aquí ya tenemos todo. ¿Sale? Aquí ya nada más me está mostrando 10. Voy a la siguiente. Los otros 10. 10. 10. 10. Así hasta finalizar. Podemos mostrar de a 25. Y así. Así sucesivamente. Bien. Finalizo la grabación jóvenes. De esta parte. Y ahorita si tienen dudas. La respondemos. Muy bien. Gracias.